¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a PlayJings. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar un mod que ha salido hace relativamente poquito y que próximamente tendréis en consola. El mod se llama Star Farm y es que te añade nuevas criaturas, obviamente, del entorno de la granja a tu arca. Este mod lo puedes poner tanto para tu servidor personal host local o para tu servidor comunitario de la gente o el server que tú quieras. Este mod lo tenéis abajo en la descripción para que podáis probarlo y he spawneado todas y cada una de las criaturas del mod. A mi izquierda tenemos una variante y a la derecha tenemos las criaturas normales que vamos a ver próximamente. Ya sabéis, si os molan este tipo de vídeos en los cuales os enseño mods, agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente y yo sepa que os gustan este tipo de vídeos para hacerlos más de seguido con muchas otras criaturas que he encontrado que están muy pero que muy bien. Vamos a ir viendo todas y cada una de las criaturas porque son muchísimas y son criaturas de granja. O sea, tenemos cerdos, tenemos caballos, tenemos gallinas, tenemos gatos... Sí, tenemos gatos dentro del juego, tenemos cuervos, tenemos conejos, tenemos un montón de criaturas nuevas que os voy a enseñar a continuación porque las tengo aquí a mi derecha. Mirad qué guapas están las criaturas. Os voy a enseñar un primer vistazo a todas para que las veáis. Y la verdad que están muy pero que muy bien. Este mod también lo podéis encontrar en Ark Surival Evolved porque también está disponible. ¿Vale? Está muy pero que muy guapo. El mod se llama RR Star Farm o algo así por el estilo. Allí tengo las otras variantes que se las veremos luego más adelante. ¿Vale? Si queréis un vídeo de cómo spawnear todas y cada una de estas criaturas, dejádmelo abajo en los comentarios y haré el vídeo encantado, que no me supone un problema. ¿Vale? Para saber qué queréis. Si no lo queréis, pues no lo hago. Básicamente, si queréis que lo haga, dejádmelo por los comentarios y dejad un pedazo de like. En primer lugar, tendríamos aquí al gatete, que obviamente cada una de estas criaturas hace una cosa. ¿Vale? De hecho, el gato, cuando lo llevamos en el hombro, porque se puede poner en el hombro y mirad qué guapo está. Creo que te incrementa la velocidad de fabricación. ¿Vale? Te sube un poquito. Lo que no sé es si te da ya el buffo, no te lo da, pero te lo da en plan como si fuese pasivamente. Lo podemos llevar en el hombro, como veis, y está muy pero que muy guapo. Mirad qué chulo está el gatete, ¿eh? De hecho, este mod fue el que utilicé en mi primera serie que hice yo, un server. Me puse este mod de estas criaturas y me puse a sacar mutaciones de gatos. Y la verdad que está muy pero que muy guapo, ¿eh? Me gusta bastante. Me gusta bastante. Este para una nueva serie de mods puede estar muy pero que muy chulo. Aquí lo tenemos. Algatete. Algatete manolito. La verdad que está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. ¿Os gusta? Dejádmelo por los comentarios. Luego tendríamos por aquí la gallina. Aquí tendríamos la gallina. Obviamente, pues yo creo que es igual que la variante de un dodo y pondría un montón de huevos. Aquí lo tenemos. Creo que los huevos servían para otra cosa, si no recuerdo mal, los de la gallina. Pero no me hagáis mucho caso. Yo creo que sí. ¿Y puedes montarlo? No, hombre, no. ¿Cómo vas a poder montar a la gallina? ¿Se puede montar a la gallina? No me digas eso. Chicken. No, no se puede montar a la gallina. ¿Cómo vas a poder montar a la gallina? No se puede montar a la gallina. Muy chiquitita. Las rundes. Las rundes. Luego tendríamos por aquí a la vaca y al toro que obviamente a la vaca le puedes extraer leche. ¿Vale? Le puedes extraer leche y aquí te da la lechita. Aquí te la da. ¿Veis? Tú te la tomas y ya estaría. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Aquí ya sabéis que la leche viene muy bien para cuando te queman el culete. A la hora de tener quemaduras, si tú te tomas leche, directamente se te quita. Que eso no sé si lo sabíais. Pero ahí os doy un tip interesante. ¿Vale? Aquí tendríamos al torito. Que la verdad que está muy pero que muy guapo. Y tendríamos por aquí a la vaca. Están chulos, ¿eh? Tanto la vaca como el toro. Esta montura creo que se aprende a nivel 35, si no recuerdo mal. Aquí la tenemos. De hecho, vamos a poner Star y vamos a ver las monturas que tenemos para el cerdo, para el caballo y para la vaca. Que creo que la vaca, creo que tenía similitud con el rino. Dadme un momento. Bull. Vamos a ponerle la montura. No. No es igual que el rino. Pero está muy guapa, ¿eh? Está muy guapo el torito, ¿eh? Está muy pero que muy chulo, mirad. Está muy guapo, ¿eh? Pero muy guapo. Vamos a dejarle aquí aparcado con su mujer. Y ya estaría. Luego tendríamos por aquí al cuervo. Que el cuervo también te lo puedes poner en el hombro. Aquí lo tenéis, el cuervito. La verdad que está muy chulo el cuervo, ¿eh? Mirad qué guapo está. Está muy pero que muy chulo. Aquí tendríamos al cuervo. Que no me acuerdo lo que hace el cuervo, sinceramente. Pero creo que te daba... Al igual que Liz Tionis, creo que te podía robar las cosas. O algo por el estilo. O puede pescar. No me hagáis mucho caso. Luego tendríamos por aquí tanto al caballo como al pony. Aquí los tenéis. Pero obviamente son igual de tamaño. No sé en qué se basa de que uno sea el caballo y otro el pony. Yo creo que en el pattern de colores, sobre todo. Este tiene manchitas y este no tiene manchas. Este tiene el pelaje liso. Pero están muy guapos los caballos, ¿eh? Están muy guapos los caballitos. Obviamente los podemos montar. Y hace lo mismo que el Ecus. Aquí tendríamos al chanchito, al cerdito. Que obviamente esta criatura serviría como el Daodon. Puede curar pasivamente a nuestras criaturas. Que eso la verdad lo hace una criatura bastante interesante. Y una criatura a tener en cuenta. Aquí lo tenéis. A ver, más que un cerdo es como una bavirusa, ¿no? Las bavirusas ya sabéis que tienen los colmillos en plan así. Pero es una mezcla entre bavirusa y jabalí. Es un chancho. Es un chancho. Luego tendríamos por aquí al conejito. Que mirad qué chulo está el conejito. Este también lo podemos llevar encima del hombro, creo. Sí, en efecto. Lo podemos llevar encima del hombro. Mirad qué guapo. Y aquí estaría nuestro conejete Manolete. Mirad qué chulo. La verdad que está bastante, bastante bien también. Y luego por aquí, por último, tendríamos tanto a la oveja como al macho de la oveja. Al ovejo. Tendríamos a la oveja y al ovejo. Aquí lo tenemos. Tiene una cara de mala hostia el ovejo. El ovejo, el carnero, tiene una mala hostia. Mirad. Qué cara de mala hostia tiene, eh. Me representa. Y encima se hace caca, el cochino. Se hacen caca los dos cochinos. Estas serían las variantes normales. Y luego tendríamos las variantes Rainbow. Que como veis, pues les va cambiando el color del pelaje. Y la verdad que son espectaculares. Vamos a echar un vistazo. Porque obviamente no os voy a enseñar lo que hacen cada una. Porque ya los he enseñado básicamente. Pero para que veáis un poquito los patterns de colores y tal. El gato me parece una brutalidad de bonito, eh. Me parece espectacular. Es súper, súper bonito. Luego aquí tenemos la gallina. Aquí está la gallina. Aquí tendríamos a la vaca. Aquí tendríamos al toro. Luego tenemos por aquí al cuervo. Que también está muy chulo. Al caballo. Que yo creo que parece una cebra, eh. Está muy, pero que muy guapo, eh. Aquí tendríamos al caballito. Luego por aquí tendríamos al jabalí. Verrugoso. Al pony. Que como veis también luce espectacular. Pero es que el caballo mola demasiado, eh. Mola demasiado el caballo. El conejo. Y tenemos también aquí a la oveja. Y al carnerito. Así que nada. Estas serían todas y cada una de las criaturas que podríamos encontrar en este mod. Que lo tenéis abajo en la descripción. Por si queréis probarlo. Ya sabéis que se llama RR Star Farm. De hecho, no sé si ya lo tenéis en consola. Pero si queréis comotamear a cada una de estas criaturas. Pues dejádmelo ahí por los comentarios. Y haremos el comotamear. Pero básicamente se tamean como las criaturas normales. Como al Daiodon. Como al Ecus. Como al Fiomia. Creo que este método. Creo que... No sé si es pasivo. O es en plan de knockout. La gallina como el dodo. Y el gato creo que es pasivamente. Lo haz por detrás. Lo haz de comer. Y ya estaría. Pero si queréis un comotamear de alguna de estas criaturas. Déjamelo en los comentarios. Y lo haré encantado. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os vuelvo a recordar que tenéis el mod abajo. En la descripción. Por si queréis probarlo. Agradecería muchísimo que si os ha gustado el vídeo. Reventaseis el botón de like. Para que este vídeo llegue a mucha más gente. Y sepan que este mod ya está disponible. En Ark Surrey Ball Ascended. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós chicos.